Baila, Felicia Bailando a todos Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quién llegó, la güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? Cómo se mueve esa bronce esa güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Cómo se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Como la ves compadre Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabroso esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Marcando el paso Sabarcito Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando Hola, ¿cómo la ves? Buenale ese escorpe a Lupito Sí ¡Gracias! Mi gallina siempre está cacaraqueando Olé un huevo y el agua está cacaraqueando Olé un huevo y el agua está cacaraqueando ¡Que se oiga hasta el gallinero, primo! ¡Gracias! Nos va a hacer hasta sudar Baile este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto sí es candela pura Porque bailando tú le reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baile como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baile como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana Empiezo a bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la cubana Pero mira, baile como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle como Juana la cubana que ella empezó a bailar Háganle una rueda a Juana porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que no te escandes la pura Porque bailando tú es la reina donde quiera Por esa gracia con que mueve tus caderas Muévela, muévela chica Con la sabrosura Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Porque no bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y otro para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y otro para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Ay dale duro esos tambores hermano y que la conga suene bien sabrosona Y que ese güiro marque bien este ritmo para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna es alerar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabroson El mensajero del sabor, el mensajero Baila, delicia Es el mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra guapachosa y fiestera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos oigan por donde quiera Yo quiero ver la pista llena y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna es alerar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabroson El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabroson Fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachangón Pero miren como luce su figura Como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachangón La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Sabor Ah, una víbora Ondulante La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar La voy a encantar La voy a encantar Con el sabor 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 Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 El antojo casi me domina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso chicharrón Tu pollo y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comelón Y hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi puchuquita Me sube el colesterol Y esta va para todos los gorditos Ay, como te digo Con mi colesterol en trescientos Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel, chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel, chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? Un pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollo y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comelón Y hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi punción quita Me sube el colesterol Es que me pongo más barrigón, mamacita Me sube el colesterol Que subele, que subele, que subele, que subele Me sube el colesterol Se me acelera hasta el corazón, corazoncito Me sube el colesterol Pero que mira así como bajitas, compadre Me sube el colesterol Pero que mira así como es pulido Me sube el colesterol Coma lo que coma, coma lo que coma, compadre Me sube el colesterol Pero que mira así como chorizo con huevo Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Qué vida Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, vendido me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir Le dije bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Y no podía bailar bien, la chica me dijo entonces Si acaso se siente mal, por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar, la suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por causa de ese chicle en el piso y en el zapato se me agüito Y por causa de ese chicle en el piso y en el zapato se me agüito El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Y esta historia le pasó a Juan el ganso El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó ¡Cumbia! Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente Para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente Para amanecer Para amanecer Bailando amacizado Cumbia caliente Para amanecer Para amanecer Bailando apandichado Cumbia caliente Para amanecer Para amanecer Bailando despegado Baila, Felicia A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado ¡Qué calor! Voy a ver al gran jefe coyote El mayor de la tribu tuchona Es que quiero pedirle la mano De su hijita llamada Winona Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque es de mermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Que gusto de mirarte como estás Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Te juro que te derré que te vien Winona Mi Winona ya quiere la boda Y al gran jefe no le simpatizo Si se sigue poniendo sus moños Que la llevo y quizás ni le aviso Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque es de mermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Que gusto de mirarte como estás Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Te juro que te derré que te vien Winona Oh, 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 oh Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Y todas las diez llamadas Tu maquirita me contestó Y todas las diez llamadas Tu maquirita me contestó En este momento no estoy en casa Me fui a la plaza Me fui a pasear Y deja el recado Le digo como Espera el tono Y empiece a hablar Tu maquinita me contestó Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper Te llamé larga distancia Fue larga desilusión Te llamé larga distancia Fue larga desilusión De nuevo pasé un mal rato Pues tu aparato me contestó De nuevo pasé un mal rato Pues tu aparato me contestó En este momento no estoy en casa Me fui a la plaza Me fui a pasear Si deja el recado Le digo como Espera el tono Y empiece a hablar Tu maquinita me tiene robado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper Baila Felicia Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salome Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baila Todos le están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera Le sobra sabrosura Compadre Juan Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo te mueve esa bronce Esa güera Salome? Compadre Juan ¿Cómo la ves? Como esa maña Esa güera Para mover los pies Compadre Juan ¿Cómo la ves? Mueve la cintura Con tus manos al derecho Y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ves? Fíjate compadre Las caderas de la güera Salome Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves compadre? Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera Salome Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baila Todos le están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera Le sobra sabrosura Compadre Juan Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabrosa esa güera Salome? Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera Para mover los pies? Compadre Juan ¿Cómo la ves? Mueve la cintura Con tus manos al derecho Y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ves? Fíjate compadre En las caderas de la güera Salome Compadre Juan ¿Cómo la ves? Oh, muy bien Corrión La brasa Marcando el paso Ay dale duro esos tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que ese güero marque bien este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena Y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor El mensajero Y mi consigna es aler a su corazón El mensajero del sabor El mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor El mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor El mensajero El mensajero Baila Felicia Es el mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra guapachosa y fiestera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos oigan por donde quiera Yo quiero ver la pista llena Y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor El mensajero Y mi consigna es aler a su corazón El mensajero del sabor El mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor El mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor El mensajero Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Báile este ritmo con la pura sabrosura Muevete negra que esto si es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Báile como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Báile como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Báile como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Báile como Juana la cubana Empiezo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Báile como Juana la cubana Pero mira, bailen como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Báile este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que no se es candela pura Porque bailando toda es reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Muévela, muévela chica Con la bonzura Báile como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Báile como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Báile como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Báile como Juana la cubana Porque no bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Báile como Juana la cubana Un pago pa' delante y otro pa' atrás pero con ganas, chicos Báile como Juana la cubana Báile como Juana la cubana Sí, 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 sí Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando Pero miren como luce su figura Como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo eso moreno yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Pero miren como luce su figura Como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Baila que baila Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Pura sabrosura y puro vacilón Y concompané el pachacón Y con Rafael se le nota que ella va a Любirca Y coninação mas que las cerdas Y con Catalina pa' gozar el pachacón